si os interesan los auriculares disfrutables para la música de tipo abierto seguramente os interesará ver este vídeo os dejo antes con unas imágenes hey hola a todos yo soy marco y aquí estamos con otro nuevo vídeo esta vez vamos a ver un vídeo sobre los auriculares thai audio gos estos auriculares como podéis ver son auriculares o vería que no son líneas de los normalmente con su otra al canal son de tipo abierto como podéis ver y son unos auriculares hechos bueno materiales varios esta zona es metálica esto también es metálico las copas son plásticas estas zonas como velour en la zona donde tocarían nuestras orejas bueno aquí me toque y el interior es un poco acolchado esta zona plástica esto bastante acolchado es parece polipiel pero como veis buen acolchamiento y en general una construcción buena no es una construcción mala de eso tiene mezcla de materiales plásticos metal así que una buena construcción para unos auriculares que tampoco se sean excesivamente caros por cierto podéis ver aquí que tiene dos conectores conector de tres y medio tres y medio a tres y medio y nos viene también con un adaptador a 635 auriculares bien construidos que no suenan por ningún lado no escuchamos golpe porque no sé si os podéis fijar aquí tiene como unas pequeñas almohadillas no sé si lo veis pero yo os lo digo yo que tiene unas pequeñas almohadillas para que al golpear plástico contra metal no suenen como suelen sonar otros auriculares no digo nada pero armonic tiene esto bueno de que estamos hablando así estos auriculares la calidad de construcción como ya os he dicho buena calidad de construcción no os da las mejores que encontraréis pero tampoco os quedan un precio excesivamente alto o sea que una buena construcción para el precio que nos ofrecen en cuanto a su comodidad os puedo decir que son los auriculares cómodos aunque con peros yo personalmente los he encontrado cómodos la banda superior ya veis que es bastante mullida en eso no tengo ningún tipo de queja lo que sí me puedo coger un poco es en las almohadillas las almohadillas también están bien son mullidas no son de las más suaves que he encontrado pero bueno dentro lo que cabe están bien pero a mí personalmente no tienen la profundidad que suelen tener otro tipo de almohadillas yo estas almohadillas las he cambiado por otras que me venían con unos armonic de los helios y me han funcionado perfectamente ha dejado de molestarme y se han convertido en unos auriculares cómodos con algún pero después de 23 horas de uso así que noto que la oreja toca un poco la zona del driver entonces eso bueno a lo largo y con el tiempo me causa una pequeña molestia no es una molestia excesiva y que no sé insoportable pero bueno sí que no es de los más cómodos que he probado pero os digo cambiando las almohadillas eso cambia por completo así que una comida buena en mi caso yo os digo que las almohadillas es el único pero lo único que puedo encontrar así que no me guste pero el resto buena comodidad y seguramente os interesará saber qué tipo de audio nos ofrece estos auriculares estos auriculares nos ofrece un sonido quizás no en v pero sí en u me voy a explicar son unos auriculares detallados quizás no los más detallados que he encontrado en este rango de precios incluso precios inferiores son algo más detallados que estos pero sí que es verdad que la música que nos ofrece el sonido nos ofrece es bastante bueno los graves tienen buena presencia buen detalle y encontramos buena pegada en los graves y sub graves los auriculares que podéis disfrutar de películas canciones con graves incluso videojuegos los medios son presentes están quizás ligeramente retrasados con respecto al resto de frecuencias pero no demasiado la verdad se notan bastante presentes de buen detalle buena presencia las voces las escucharéis perfectamente sin estar ni muy adelantadas o sea que los que os pueden causar molestia o que notéis que están muy retrasados el volumen sea demasiado bajo así que los medios que también están bastante bien en cuanto a los agudos encontramos unos auriculares que tienen los agudos detallados también pero que no tiene una presencia muy elevada o sea que son auriculares que los agudos no les molestan a aquellas personas que normalmente les moleste los agudos que están demasiado adelantados demás que tengan demasiada presencia como se suele decir no son auriculares chillones así que agudos controlados y detallados en general un sonido digamos en un realzando un poco agudos y graves pero sin llegar a retrasar excesivamente los medios o sea un sonido el que podemos disfrutar de música de películas de videojuegos de una forma bastante buena por cierto la escena sonora tiene buena escena sonora son auriculares abiertos así que no cabía esperar menos de ellos aunque si es verdad que he encontrado auriculares con una escena sonora ligeramente mejor que estos pero bueno ya os aviso que es buena la escena sonora que tenemos con estos auriculares e incluso separación instrumental también es buena tampoco es de las mejores pero es buena ya os digo más que nada es para disfrutar de la música más que para analizarla o encontrar los detalles de cada instrumento en cuanto a los complementos bueno pues tenemos varios el necesario es el cable que la verdad es un cable que tampoco me ha parecido de los mejores pero sí que es un cable que está bastante bien no se enreda mucho aunque ya veis que está bastante liado veis se desenreda bastante bien nos viene con cuatro cables dos para el derecho y dos para el izquierdo buena construcción esta parte es metálica bañada en oro y como he dicho de tres y medio a tres y medio por lo que si tenéis un cable balanceado podréis usarlo con estos auriculares si el conector es de tres y medio tres y medio a lo que queráis cuatro con cuatro dos con cinco lo que queráis así que un cable que está bien no me ha parecido de los mejores pero si es un cable que por lo menos no se nos enredará al meterlo ahí a barullado y sacarlo con prisas también como os he dicho nos viene con este conector de 6.3 bueno adaptador de 3.5 a 6.3 que nos vienen casi todos los auriculares y este no iba a ser una excepción porque ya visteis que el conector es de 3.5 conector para adaptarlo a equipos de sobremesa que puedan tener este conector más grueso el de 6.3 y un detalle que me ha parecido bastante chulo esta caja de transporte es rígida no es de las más duras que he encontrado por ya veis que tiene digamos un poco de holgura pero bueno sí que protege bien a los auriculares es un detalle a tener en cuenta si soléis viajar con vuestros auriculares no queréis que se dañen como veremos en su interior tiene espacio de sobra para los auriculares lo que sí es verdad es que tendréis que cerrarlos del todo y nos viene con una pequeña rejilla aquí para guardar eso cable conector lo que queramos y como os he dicho caben perfectamente un poquito justos la verdad pero ya os digo que tenéis que cerrarlos para que entren bien o sea que una caja de transporte que está bastante bien no es de las mejores encontrado pero sí que son cumple su función y por el precio de estos auriculares yo veo muy buen detalle por su parte el driver que viene con estos auriculares es un driver dinámico de 40 milímetros su impedancia es de 60 ómnios y su sensibilidad de 91 así que son unos auriculares que no se mueven excesivamente bien por ejemplo en teléfonos móviles deberéis usar un dongle duck sí o sí pero equipos de sobremesa los moveréis sin ningún problema no son auriculares son que es muy fácil pero tampoco son unos auriculares que sean difíciles de moverse yo en mi equipo de escritorio lo he movido sin ningún problema si incluso en dabs también los he movido bastante bien rondan los 129 dólares unos 120 euros que yo no creo que sea un precio muy elevado para la calidad de sonido y la calidad que nos da incluso con los complementos que nos ofrecen la cajita de transporte el cable que tampoco sin ser una maravilla cumple bastante bien su propósito y aunque hay auriculares más detallados que estos por ejemplo los armón y tiene helios que también los tengo son más detallados pero también es verdad que sus agudos son más presentes todos los agudos son más controlados incluso los graves me gusta más en estos y audio un gos así que auriculares con un sonido estilo en un precio 129 dólares 120 euros que podéis encontrar por ejemplo yo los he comprado en linso general los auriculares que a mí me ha gustado su sonido al diseño como veis un poquito así dorado por la zona estero del driver auriculares abiertos os recuerdo para que no os equivoquéis por si necesitáis que el audio no salga fuera del auricular aunque tampoco es que salga en exceso pero sí que la gente que está alrededor escuchará el sonido conector de 3.5 que podéis eso colocar uno balanceado si vuestro equipo que tiene salida balanceada para que lo podéis aprovechar así que en auriculares que me han gustado bastante y que recomiendo aunque si es verdad si busques unos auriculares más detallados o con más agudos hay otras alternativas a este bueno yo creo que esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si nos vemos en próximos adiós y ahora como no os voy a enseñar cómo quedan puestos estos auriculares que no son excesivamente grandes tampoco es que sean auriculares pequeños ni excesivamente discretos y que hemos dicho auriculares abiertos que escucharéis un poco del exterior y el exterior escuchará un poco de lo que vosotros estáis escuchando lo pongo sin cables así que recordar que estos auriculares son cableados conector 3.5 que podéis conectar un cable balanceado a estos auriculares lo encontráis por precios bastante baratos y yo creo que por 20 euros ya tenéis algún cable así que auriculares con un buen sonido sonido disfrutable para disfrutar la música de películas de videojuegos por ejemplo con buena escena sonora que no os lo había comentado aunque yo sí que es verdad que he encontrado auriculares abiertos con una escena sonora mejor que éstos pero bueno al ser abiertos la escena sonora que encontraréis es bastante buena pues nada que veáis otros vídeos otros análisis para comparar a ver qué os dicen sobre estos auriculares y que decíais por vosotros mismos si os interesa o no pues nada que os cuides mucho y que nos vemos adiós y